Muy buenas muchachadas, ¿cómo estáis? Como ya comenté en el vídeo de primeras impresiones de Tekken 7 voy a hacer una serie de vídeos relacionados con el juego y al principio los voy a enfocar sobre todo a que sean tutoriales relacionados con los movimientos, con los conceptos básicos del juego luego posteriormente haré vídeos más avanzados explicando ciertas mecánicas, movimientos y conceptos más avanzados y también haré vídeos individualizados sobre cada personaje qué movimientos son los mejores, qué movimientos son más útiles de utilizar cuáles son movimientos que pueden darnos una cierta ventaja entonces vamos a empezar con esta serie de vídeos, con este primer tutorial sobre movimientos y conceptos básicos que sobre todo va a estar enfocado a los neófitos que empiezan con el Tekken, en este caso el Tekken 7 y bueno, no me extrañaría que hubiera algún veterano que alguna cosa no supiera de esto que voy a enseñar pero bueno, vamos a empezar con algo muy sencillo como es la distribución de los botones en el mando y cuál es su función bien, en el Tekken 7 funciona el mando de esta forma es decir, el cuadrado significa que es el puñetazo izquierdo el triángulo es el puñetazo derecho la X es la patada izquierda y el círculo es el puñetazo, perdón, la pierna derecha una patada con la pierna derecha vale, ¿qué hacemos con el resto de botones que no se utilizan? vale, yo lo que tengo hecho es esta asignación de botones es decir, nos venimos aquí y que lo que podemos hacer es como yo lo tengo puesto, que con el botón L1 me dé la opción de pulsar a la vez el cuadrado y el triángulo con el botón L2 tengo asignado que dé a la vez la X y el círculo con el botón R1 tengo asignado el botón cuadrado y el círculo y con el R2 tengo asignado el triángulo y la X vale, estas cosas vienen muy bien para que, sobre todo a los que empezáis para que os tengáis más repertorio a la hora de realizar golpes y ya para cuando vayáis cogiendo un poquito más de ritmo con el juego también os sirva para poder encadenar combos y hacer movimientos un poquito más complejos también tengo asignado en este caso el botón L3 para que haga la función de utilizar los cuatro botones a la vez que ahora os enseñaré para qué sirve y el botón R3 lo tengo asignado para el Rage Art que posteriormente os voy a explicar qué significa todo esto del Rage Art vale, una vez que hemos hablado de la distribución de botones os voy a enseñar para qué sirve el botón L3 que es esto, que hace simplemente que el personaje cargue y podamos utilizar un golpe para que sea un contragolpe eso posteriormente también, seguramente lo explique en otro vídeo posterior porque eso es un poquito más complicado el tema del contraataque así que vamos a seguir centrándonos en los movimientos básicos que como veis puedo mover a mi personaje de izquierda a derecha obviamente si mantenemos la cruceta hacia la izquierda irá hacia atrás y si pulsamos la cruceta hacia la derecha irá hacia adelante vale, podemos pulsar dos veces hacia la izquierda para que el personaje haga estos pasitos hacia detrás por ejemplo y si queremos que vaya hacia adelante pulsamos dos veces y hace esta especie de embestida que va más rápido hacia el rival si queremos movernos en el plano, es decir, si queremos movernos hacia el fondo de la cámara hacia el fondo, perdón, o hacia la cámara simplemente con que pulsemos una vez hacia arriba se moverá por ejemplo hacia allí al fondo si queremos que vaya a direccionar la cámara un golpe hacia abajo en la cruceta y ya tendremos ese movimiento si queremos que siga moviéndose en vez de hacer solamente un pasito hacia un lado fijaros, pulsamos dos veces hacia arriba por ejemplo y nuestro personaje seguirá moviéndose en esa dirección lo mismo pasa con dirección a la cámara pulsamos dos veces y el personaje se seguirá moviendo en esta dirección vale, son movimientos bastante sencillos a priori pero luego si podéis fijaros podemos combinar estos movimientos para que podamos hacer estos movimientos más rápidos para que no sea simplemente una cosa muy sencilla fijaros que podemos ir moviéndolo de una forma un poco más caótica a lo mejor pero que en un futuro esto nos puede venir y nos va a venir muy pero que muy bien vale, esto si queréis podéis ir entrenando para que vayáis cogiendo habilidad con la mano izquierda y vamos a pasar a los siguientes movimientos que son los movimientos en carrera vale, me voy a alejar porque lo que se trata es de que hagamos lo que hemos hecho de dar dos pasitos hacia adelante pero lo mantenemos y fijaros, nuestro personaje irá corriendo y lo va a investir con un cabezazo vale, en este caso es un movimiento que es imparable sobre todo cuando está en una posición así quieta el personaje rival pero también podemos hacer otros movimientos distintos cuando vamos corriendo en este caso si os habéis fijado no hay que pulsar nada más simplemente con la cruceta podemos hacer otro movimiento que es correr hacia adelante y pulsar en este caso pulsando el cuadrado y el triángulo a la vez que yo lo utilizo con el L1 hará como esa especie de movimiento en el que se lanza con los dos brazos hacia adelante vale, este movimiento es un poquito distinto que en otras circunstancias nos puede venir muy bien y también podemos hacer otro movimiento especial que es igual dos veces con la cruceta y pulsamos al círculo vale, hace esa especie de entrada de fútbol que a mí me gusta mucho hacerlo y la verdad es que es un movimiento que me funciona bastante bien fijaros, el rival por norma general no se lo suele esperar y lo podemos golpear y luego si tenemos un poquito de habilidad podemos encadenar ese golpe por ejemplo y le daremos un poquito de daño no está nada mal y vamos a ir con los movimientos desde el suelo vale, en este caso lo que voy a hacer va a ser que Jin me ataque varias veces porque vamos a utilizar a ver, vamos a movernos por aquí vale, este movimiento de Jin nos va a venir muy bien y fijaros voy a provocar que me golpee en esta situación ahora en la que tenemos a nuestro jugador aquí en el suelo podemos hacer varias cosas vale cuando estamos aquí podemos hacer lo más sencillo de todo que es simplemente con que pulsemos el botón X hagamos este movimiento una patada hacia abajo volvemos al suelo podemos pulsar el botón círculo y lo que hará será una patada hacia arriba vamos a hacer otras cosas cuando estamos aquí tumbados si pulsamos el L2 en este caso sería el triángulo y el círculo a la vez haría este movimiento como un muelle vale es un movimiento que puede venirnos bastante bien aunque nos puede dejar bastante desprotegidos pero bueno, eso será en otro momento en esta circunstancia nos puede venir muy bien fijaros y además hace bastante daño vale una vez que estamos también en el suelo podemos rodar hacia un lado si pulsamos el cuadrado y hacia arriba por ejemplo hará esto vale en este caso podemos quedarnos o bueno, ahora mismo porque me he levantado que eso ahora lo vamos a explicar también o también podemos pulsar el cuadrado y hacia abajo y hará esto vale nuestro personaje se quedará en esta posición y básicamente podemos levantarnos con la X dando esa patada hacia abajo o podemos hacer este movimiento con el círculo vale otro movimiento que a mí me gusta bastante aunque no resulte muy dañino pero nos logra crear espacio vale pulsamos hacia abajo y a la X y fijaros hace esa patada y en el momento no tenemos que hacer nada cuando impacta esa patada en el rival nuestro personaje irá hacia detrás vale es un buen movimiento para ganar espacio vale lo voy a volver a hacer y os voy a pasar a enseñaros otros movimientos que podemos hacer para crearnos espacio aunque no ataquemos fijaros cuando vayamos a caer pulsamos el cuadrado y podemos hacer eso vale es una voltereta que va hacia un lado con el cuadrado iríamos hacia el fondo del escenario y con la X lo que haríamos sería acercarnos a la cámara por así decirlo ¿no? lo vuelvo a repetir para que lo podáis ver ahí estamos eso es con el cuadrado y eso sería con el triángulo perdón con la X podemos también hacer este movimiento cuando caemos este no perdón de pulsar hacia la izquierda con la cruceta y entonces lo que hará nuestro personaje será esa especie de levantamiento rápido que nos permite bastante ganar espacio por si a lo mejor estamos un poco arrinconados y tenemos que ganar un poquito de tiempo para poder planear nuestro movimiento y ya el último movimiento que podemos hacer desde el suelo es cuando caemos pulsar hacia adelante y hace eso un levantamiento rápido que en ese caso si el rival está lo suficientemente cerca le podemos hacer un poquito de daño pero bueno es un movimiento que hay que saber utilizarlo bien porque en circunstancias puede servirnos de mucha utilidad y en otras nos puede dejar bastante vendido ¿vale? os lo vuelvo a enseñar una vez más y ahí está ¿vale? bueno que casi se me olvida os tengo que contar un último movimiento en esta mini sección de movimientos desde el suelo y es básicamente este que una vez que nos golpea allí vamos a hacer que nos golpee podemos ir hacia adelante rodando con la cruceta hacia la derecha que bueno esto es sencillo ¿vale? esto simplemente es hacerlo con la cruceta pero también podemos combinar ese movimiento con la cruceta y pulsar el L1 que en este caso son los dos botones del cuadrado y el círculo y haríamos esto ¿vale? esta embestida que viene muy bien porque podemos si nos ha mandado el rival muy lejos podemos recuperar espacio de una forma muy rápida incluso podemos sorprenderle porque hay mucha gente que no conoce este movimiento y nos puede venir muy bien ¿vale? vamos a hacerlo una vez más hacemos hacia adelante y al L1 que son el cuadrado y el triángulo una vez más y ya os digo este movimiento resulta muy pero que muy útil para poder recuperar espacio con respecto a los rivales y sorprenderles incluso ganar rondas y combates de esta forma aunque aunque parezca un poquito ridícula pero ya os digo que funciona muy bien mis años de experiencia así lo así lo lo pueden decir vamos a dejar que Jin deje de hacer estos movimientos porque si no y vamos a enseñar ahora lo que son los movimientos de cómo hacer las llaves ¿vale? las llaves se hacen de una forma bastante sencilla que en la mayoría de los casos son pulsando el cuadrado y el X a la vez que fijaros si lo hacemos podemos pulsar ahí y hacemos esa llave o al triángulo y al círculo que en este caso haría esta llave podemos hacerla en estático o podemos hacerla en este caso avanzando hacia el rival y pulsando los dos botones hacia la vez ahí no eso es por ejemplo y ahí estamos ¿veis? fijaros en vez de quedarse en estático hace como un pasito hacia adelante que comería un poco de terreno al rival y nos permitiría llegar hacia él como ahí por ejemplo en este caso en este caso por ejemplo no llego pero ahí sí que llegaría ¿vale? fijaros más o menos sería ese espacio que podríamos comernos con respecto a la distancia del rival ¿vale? esto es bastante sencillo pero ¿cómo nos podemos zafar nosotros de las llaves del rival? pues vamos a seleccionar una llave de Jin en este caso vamos a seleccionar esta que es la normal ¿vale? hacemos que intente cogernos y ahí está ¿veis? fijaros cuando nos enganche tenemos que pulsar el cuadrado en este caso por ejemplo si pulsamos el cuadrado nos zafaremos de su llave ¿vale? si pulsamos otro botón también con el triángulo conseguiríamos zafarnos de esa llave pero ya por ejemplo con la X no podríamos ¿vale? en este caso cuadrado nos serviría simplemente para poder quitarnos la llave de encima ¿vale? hay algunas llaves más complejas como las de King por ejemplo que necesitan hacer una combinación de botones por ejemplo pero bueno en ese caso de momento no lo vamos a ver simplemente vamos a ver como nos podemos zafar de las llaves vamos a volver a repetirlo para que lo podáis ver fijaros es muy sencillo ¿vale? obviamente hay que estar atento para que no nos coagamos la llave y tenemos que meter la combinación en el momento adecuado para que nuestro personaje pueda quitarse la llave de en medio ¿vale? vamos a dejar que Jin deje de intentar cogernos y voy a explicaros un poquito lo que son los ataques bajos medios y altos ¿vale? los personajes pueden ejecutar esos tres ataques un ataque bajo que sería este fijaros cuando aparece lo del low también podemos hacer un ataque medio que sería ese el ataque middle y un ataque alto que sería high en este aquí un ataque alto que obviamente los ataques altos se pueden esquivar agachándote un ataque medio no se podría esquivar incluso cuando estás agachado porque en ese momento nuestro rival estaría desprotegido pero cuando estás agachado sí que puedes bloquear los movimientos hacia abajo ¿vale? podemos intentar ajustarlo aquí fijaros aquí agachado ¿vale? obviamente cuando está agachado no le puedo golpear en ningún momento pero un golpe medio sí que lo va a impactar en él y un golpe bajo también ¿vale? esto es bastante sencillo son conceptos muy sencillos como he dicho al principio del vídeo pero está bien que lo sepáis porque hay movimientos como los medios que resultan muy útiles bien ahora vamos a interpretar los símbolos de los movimientos en esta lista ¿vale? si queremos aprender los movimientos de los personajes tenemos que saber interpretar qué aparece aquí ¿vale? es muy sencillo obviamente cuando aparece esta combinación de botones es simplemente en este caso sería pulsar cuadrado, cuadrado, triángulo ¿vale? esto es muy fácil cuando queremos hacer por ejemplo este movimiento que aparece entre paréntesis significa que tenemos que hacer el movimiento de forma seguida es decir no valdría con hacer en este caso círculo y X posteriormente habría que hacerlo casi a la vez fijaros círculo X y ya haría ese movimiento si hacemos círculo y X círculo X no lo haría es hacerlo rápido ¿vale? fijaros en ese caso haríamos ese movimiento que es el que aparece entre paréntesis ¿vale? cuando aparece una flecha aparece esa flecha en blanco en blanco intenso pues eso significa que es pulsar a la vez el botón junto con el con la cruceta en este caso sería ese movimiento ese movimiento ese otra vez y ese de ahí ¿vale? bastante sencillo en este caso diagonal hacia abajo con la cruceta cuadrado y luego hacia adelante con el triángulo fijaros ahí está ¿vale? es sencillo ¿vale? a lo mejor en un principio puede parecer que es complicado pero no es simplemente un poquitín de práctica y ya veréis como lo podéis coger estos movimientos que aparecen que se ven muy fácil ¿vale? fijaros este tiene el blanco la cruceta hacia la izquierda en blanco intenso y este lo tiene con con el fondo negro ¿vale? ¿qué significa el fondo negro? que hay que mantener la cruceta ¿vale? hay que mantener la cruceta en esta dirección y lo vais a ver muy sencillo con este movimiento de kazuya ¿vale? fijaros un golpecito hacia la izquierda y en este caso el R1 que significa el cuadrado y el círculo y fijaros ahí tenéis un movimiento pero si mantenemos la cruceta hacia la izquierda hará ese movimiento distinto que hace el doble de daño pero también es más lento ¿vale? ahí tenéis una forma de interpretar esos movimientos ¿vale? muy sencillo fijaros aquí también por ejemplo dos veces y mantenemos ahí ¿vale? eso es como deberían de hacerse esos movimientos la la cruceta blanca intensa simplemente un golpecito la la cruceta negra con el fondo negro mantener la cruceta en este caso mantenerlo hacia detrás ¿vale? bien en este momento cuando aparece una estrella ¿qué significa? pues que en ese movimiento tenemos que ejecutar otro es decir este paso por ejemplo es bastante sencillo de hacer porque simplemente con pulsar la cruceta hacia la derecha ¿vale? fijaros pero en este momento yo lo que puedo hacer es introducir otro movimiento ¿vale? en este caso introduciría el movimiento ese de ese gancho y cuando hacemos eso también ¿vale? es como una pausa ¿vale? es una breve pausa que hay que meter antes de ejecutar el siguiente comando damos una vez y entramos ahí en el movimiento ¿vale? es un poquito parece un poquito complicado de asimilar pero no es muchísimo más sencillo de lo que parece ¿vale? y más movimientos que podamos interpretar bueno los movimientos de los 10 de los 10 golpes ¿vale? estos combos ya lo explicaré algunos son bastante útiles de aprender y sirven de mucha utilidad y también ya os enseñaré en otro vídeo posterior los movimientos de los movimientos de combos aéreos que eso ya es de bastante más complicación ¿vale? otra cosita muy importante que hay que explicar ¿vale? esto que aparece en este movimiento por ejemplo en el que hay que pulsar dos veces al triángulo aparece ese símbolo verde donde se ve como a un muñeco volando ¿vale? ¿qué significa eso? significa que este movimiento cuando el rival está en el aire lo acabaríamos de esta forma ¿vale? fijaros ¿veis? el rival sale como volando y nos da la opción de poder continuar el combo en este caso podríamos hacer esto y ejecutar ese movimiento y ya habríamos completado un combo muy sencillo ¿vale? muy fácil esto ¿vale? pero muy importante esto tenerlo muy en cuenta para el vídeo posterior donde explicaré más en detenimiento el tema de los combos aéreos pero para que lo sepáis cuando aparece ese símbolo es porque al finalizarlo el rival volará por los aires y podremos ejecutar otros movimientos cuando esté en el suelo ¿vale? este movimiento en el que aparece en rojo ¿qué significa? es el power crash es un nuevo movimiento que aparece en el Tekken y significa básicamente que cuando por ejemplo vamos a hacer que repita una acción Jin y algo tan sencillo como esto por ejemplo ¿vale? en este caso cuando hace este combo tenemos que hacer esto ¿vale? bueno ahora mismo no tiene que entrar tiene que entrar bien porque si no ahora no ahora no va a salir venga otra vez que hay veces que no sale madre mía ahora no va a salir ¿eh? esto es muy sencillo ¿vale? si me deja el maldito Jin ahí está ¿os habéis fijado? cuando hacemos ese movimiento que aparece con este símbolo a ver si ahora me quiere salir el símbolo aquí está los movimientos que aparecen este símbolo en rojo significa que nuestro personaje va a poder absorber todos los golpes altos y medios que esté ejecutando el rival aunque nos hagan daño obviamente pero podremos nosotros provocar nuestro movimiento ¿vale? fijaros ahora otra vez no venga una vez más que lo estamos deseando casi vamos a ver un momentito ahí está fijaros ¿veis? absorbo los tres movimientos y al final acabo impactando en el rival a costa de que obviamente me quite bastante vida pero para finalizar los combates por ejemplo finalizar las rondas estos movimientos vienen muy pero que muy bien sobre todo si tenemos mucha vida ¿vale? fijaros nos ha quitado un poquito de vida pero nosotros podemos terminar de golpearle ahí está una vez más y eso significaría básicamente el power crash vale ya os he explicado los movimientos que sirven para mandar al rival por los aires y también el power crash pero me queda enseñaros también los movimientos circulares que como veis son aquellos en donde aparece ese símbolo en azul y también dibujado una especie elipse ¿vale? ¿qué significa estos movimientos? que cuando el rival se esté moviendo en estas direcciones y nosotros ejecutemos un movimiento como ese el rival automáticamente va a recibir el golpe ¿vale? porque no va a poder pararlo incluso moviéndose en estos planos estos movimientos lo que hacen es golpear al rival directamente ¿vale? no habrá que ponerse en su misma posición para poder ejecutar el golpe y poder que el rival reciba el movimiento ¿vale? repito cuando el rival esté moviéndose en estas direcciones y nosotros hagamos este movimiento circular o este en el caso de kazuya que fijaros incluso para que sepáis si es un movimiento circular en el caso de este puño por ejemplo fijaros que aparece una especie de haz incluso y como una especie de chispa ¿no? por así decirlo y eso significa que estamos ejecutando un movimiento circular al igual que con el power crash el personaje tiene de repente como esa chispa ¿no? que significa que estamos ejecutando un power crash ¿vale? y ya para finalizar solamente me queda enseñaros que son el rage art y el rage drive dos movimientos nuevos que aparecen en este Tekken 7 para poder ejecutar estos movimientos nuestro personaje tiene que estar en modo rage ¿vale? en el modo rage podemos hacer tres cosas una que es seguir peleando tan normal ejecutando los movimientos que sepamos y por ello va a infligir mucho más daño en el rival que fijaros en el modo rage nuestro personaje está en ese estado que le aparece como un aura rojo alrededor suyo podemos hacer eso o bien podemos ejecutar por ejemplo el rage drive que es un movimiento especial en este caso de kazuya sería este y en algunos casos de algunos personajes podemos enlazar el rage drive con otro movimiento o en el caso de kazuya en este caso podríamos hacer eso se transformaría el débil kazuya pero bueno sería otra forma de utilizar el rage drive cuando utilizamos el rage drive o el rage art el sacrificio que vamos a hacer va a ser perder el estado rage ¿vale? así que utilizarlo sabiamente porque el estado rage normal y corriente es muy útil al no ser que vayáis a hacer un combo ganador yo recomendaría que no lo utilizarais sobre todo el rage drive el rage art viene a ser como una especie de super movimiento tipo de los de street fighter que si impacta en el rival va a hacer bastante daño en el caso de kazuya sería este rage drive este rage art por ejemplo que bueno como os he comentado yo en la distribución de botones si lo tenemos en el stick derecho simplemente con el pulsar el stick derecho ya haríamos el rage art la particularidad también de los rage art en este caso es que incluso podemos hacer algún movimiento con combo aéreo en el caso este y podríamos enlazar vale ahora no me ha salido bien pero ahora si vale yo creo que aquí va a entrar y fijaros en obviamente cuando hacemos estos combos con el rage art no va a hacer el daño original vale y una particularidad también de los rage art cuando cuanta cuanta menos vida tenga nuestro personaje más daño va a hacer el rage art es decir en el momento en el que nos aparezca el rage art como habéis fijado voy a volver a repetirlo hace un daño de 55 vale si tenemos menos vida hará todavía más daño así que ojito con eso que también el rage art funciona como un power crash es decir en el momento en el que nosotros estemos haciendo un rage art y el rival nos esté intentando golpear vamos a poder absorber el golpe o los golpes y si conseguimos sobrevivir ejecutaremos el rage art con éxito vale pero obviamente al hacer eso estamos sacrificando nuestra poca vida a que podamos perder la ronda o el combate vale creo que esto es todo creo que es el tutorial de movimientos básicos y de conceptos básicos para que podáis ir empezando a practicar esta de estos movimientos bastante sencillos ya en el siguiente vídeo que voy a hacer os voy a explicar varias cosas importantes como son los parries por ejemplo para poder enlazar unas llaves cuando recibamos un movimiento os voy a explicar también los contraataques y las propiedades de los contraataques también os voy a enseñar los parries bajos y lo más fundamental de todo los combos aéreos que eso es lo que os va a dar totalmente la vida en este juego y podréis ganar muchos combates con ello si os ha gustado este vídeo y esta clase de vídeos que voy a hacer posteriormente ya sabéis dejar un like bien grande que me ayuda mucho compartir el vídeo en las redes sociales si lo creéis oportuno con alguien que esté empezando con el Tekken suscribiros a mi canal si no lo estáis que no cuesta nada y darle a la campanita que aparece debajo del avatar al lado del avatar para que no os perdáis ninguna novedad con respecto al canal nos vemos en el próximo no lo estáis no lo estáis ¡Suscríbete!